Se está llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles el Hola México Film Festival y bueno pues esta noche hay una gran película si usted anda cerca de nuestra ciudad y bueno, aquí están con nosotros dos de los actores principales, Giancarlo Ruiz y Ari López, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Qué gusto tenerlos por aquí, cuéntenos un poquito en el tiempo que tenemos sobre este drama que se ve espectacular. Soy lo que nunca fui. Adelante. Bueno, Soy lo que nunca fui es una película que habla sobre la cotidianidad de una familia tijuanense y aparenta estar separada por fronteras emocionales, pero cada uno al buscar cambiar su situación toma decisiones no muy buenas y pues estas no solo les afectan individualmente, sino a todo su entorno familiar. Entonces, habla sobre mamá, hermano mayor y hermano menor y yo hago al hermano menor que es Abel. Bueno, Giancarlo, y cuéntanos tú, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es el hijo del padre que está enfermo, básicamente la mamá del personaje de Ari, es la enfermera que cuida del padre y mi personaje está pasando por un divorcio y regresa a vivir a su casa de la infancia con su padre y ahí le toma un cierto interés a la enfermera y pues ya se detonan ciertas cosas ahí medio raras con los personajes. Ay, Dios, oye, me encanta porque eso es lo que tiene este festival, ¿no? Que está trayendo películas de calidad de latinos hechas para latinos, con latinos y hay que apoyar el cine. Esta noche, ¿dónde, cuándo, a qué horas? En el Regal Theater Live. Regal Live, ajá. Regal Live a las nueve de la noche. Excelente, ya saben, ahí lo escuchó. Hay que aprovechar esa oportunidad que nos ofrece el Festival Hola México en donde ya han estado ustedes presentes. Cuéntenos un poquito de su experiencia en el festival también. Pues ha sido muy, muy, muy padre. La gente ha respondido muy bien a las películas y el ambiente es más que latino. Siento que hay como un cierto orgullo porque creo que, si no estoy equivocado, pero este festival es el festival más grande de cine mexicano fuera de México. Entonces le da un cierto sabor. Oye, ¿qué tan intensas fueron esas grabaciones, Ari? Pues fíjate que el ambiente estuvo increíble y de intensidad emocional, hablando de los personajes, pues sí, hubo una intensidad moderada, pero muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Felicidades por esta película y muchos éxitos. Nos vemos mañana. Adiós. Hay que ir al cine, muchachos. Felicidades.